¡Ay! ¡Ay sí! Ahora viene un imitador de lujo. Bueno, ya eso Leonard se encargará de demostrar si ella fue su amante o no fue su amante. Pero que los golpes hubieron, hubieron. Eso es una joyita, Leonard. Ahora sí, lo han menospreciado. Le han dicho ese gordito cuando fue a hacer un homenaje a Chibolín. ¿Con quién se está peleando actualmente ese gordito? Con Edwin Sierra, que pase el gordito Manolo Rojas. Adelante. ¡El campo es un campo! ¡Manolo Rojas! A ver. ¡Váganse! ¡Ese gordito baja! ¡La eléctrica fue! ¡Ahí está la eléctrica! ¡Suave, Manolo! La montaña de mi patria, con mi carne la cumplió. Tocando fuente, y esto es cierto, y quiero verte. ¡Bienvenido, Manolo Rojas! ¿Cómo estás? Bien, contento, feliz. ¡Emanolindo! ¡Mucho gusto! ¡Mais! ¡Pasa por allá! ¡Toma, siéntate! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué elegancia! ¡Siéntate, siéntate! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cur o Metiche? Metiche. ¡Cur a las 11 y 10! ¡Oye, Manolo! ¿Qué piensas ahora de que se ha desatado toda esa bronca entre Chibolín, Edwin? No le gustó la imitación que le hizo. Él fue, en el programa de Andrés Hurtado, le hicieron un homenaje por sus años artísticos a Manolo. Entonces, Manolo hizo el personaje de Chibolín. Y que nos cuente qué pasó, porque hubo todo un enredo ahí. Lo que pasa que Andrés, desde que hizo su programa, me decía, quiero que vayas y me imites, por favor. Porque tú eres el único autorizado para imitarme. Me dijo, por favor. Entonces, como yo estaba en el especial del humor, no podía ir. Resulta que con el tiempo, Edwin lo imita y lo hace muy bien, para que hay que felicitarlo. Pero él quería que yo... Entonces hubo un problema que él tuvo con él, que lo imitó y no le gustó, que le puso la canción, este... Estoy saliendo con un chavo. Y le puso la cruz a raíz de eso. Uy, hasta lo botó. Estoy saliendo con... No me gusta que me imites como amanerado. ¿Acaso yo soy amanerado? No. Porque hoy es sábado con Andrés. Estoy saliendo con un chavo. No, entonces le puse la cruz, pero le dijo, entonces me buscó y creo que ahí me involucró un poco por... Si hubieras sido tú y a ti te hubiera tratado de la manera que trató a Edwin Sierra, ¿tú cómo hubieras reaccionado? Ah, no, yo le sacaba la... Ya. Pero... Y los puntos suspensivos. Manolo, pero a ti ese día, porque yo vi una parte... La violencia engendra violencia. Manolo, ¿a ti cuánto tiempo te dieron ese día en el programa de Andrés? Más o menos exactamente, creo, con todo el programa. Y a Edwin Sierra le dieron, para que bajen las escaleras, saluden, muchas gracias. Y que se siente orgulloso, Edwin, que tiene el récord Guinness del imitador con menos tiempo en la televisión en un programa. Porque él dijo como que hora y veinte le habían dado al gordito, le habían dado hora y veinte y a él le habían dado ni dos minutos. ¿Tú tienes mala onda con Edwin? No, sí, no tengo ni un problema. Hemos trabajado, yo lo conozco cuando él tenía 15 años, chivolito, en radio moderna y cuando se hizo Risas de América. Creo que tú fuiste uno de los que... Cuando recién, cuando yo me voy, el primero de Risas y Salsa y casualmente con Malú estábamos haciendo el proyecto de Risas en América. Claro, se van de Panamericana a América Televisión. Malú iba a ser la productora y nunca salió el programa. Entonces ahí estaba Edwin, trabajábamos en un programa que se llamaba Los Magníficos de la Noticia. Pero algo pasó, tú dices, que a él lo querían sacar... Luego ustedes pasaron a lo que era Risas de América, a él lo querían sacar de Risas y tú dijiste, si lo sacan a Edwin, ¿también me voy yo? Claro, en el programa que teníamos que iba a salir Risas en América estaba Edwin Sierra, el poeta de la calle que en paz descanse, Cholo Cirilo, estaba Susy Díaz. Éramos un grupo, ¿no? No, Alfredo estaba en Risas y Salsa. Y después pasó. Se viene todo Risas y Salsa de Panamericana al otro canal. Y entonces llega Guille y me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que sacar uno que en paz descanse. Se va a ir un poco de tu gente, me vas a disculpar, ¿no? Y yo le dije, bueno, no, pues, este... Dije, no, si se van ellos, yo también me voy porque yo estoy con ellos. Entonces fue la idea, yo siempre he querido que le vaya bien. Él me conoce y yo ya estaba en televisión mucho tiempo en Risas y Salsa cuando él recién ha llegado, pues, a Risas y América. Manolo, entonces... He querido que le vaya bien, entonces no sé por qué ahora me dice... ¿Pero te molestó que te dijera ese gordito que le han dado todo el programa? No sé con qué onda lo habrá hecho, pero sí, sonó un poco despectivo, ¿no? Ese gordito, pero yo no... ¿Qué no lo sentí a Cidano? Porque no es... Es decir, ese gordito no es un nuevo imitador que recién nos están conociendo. Él ha trabajado contigo. Es decir, ¿por qué le dan a Manolo hora y media y a mí me dan tres minutos? Es lo que yo hubiese dicho, de repente. Bueno, que es una trayectoria desde Risas y Salsa, Risas... Y me he paseado por todos los canales, me falta el canal de Panamá, un canal de regación. Me han botado de todo. O le ha picado, de repente, a Andrés Hurtado, que la forma como lo imita él... Y de repente le gusta más la forma como lo imitas tú. Yo creo que le picó el hecho de la cancioncita del chabón, ¿no? Le picó, claro. Ahora, yo creo que Andrés también ha aprovechado ese momento, pero la última sí creo que lo botó de verdad, ¿no? No había nada, no había nada, como dicen Armani, ¿no? No, fue feo. Fue feo. Yo creo que el comentario de Edwin fue con cariño, no lo sentí despectivo. Yo vi las imágenes por internet y dice, bueno, al gordito le hice una hora, pero no lo hice de manera despectiva. Lo hice con cariño. Sí, sí, dije que lo sentí un poquito más por el cariño que yo le tengo a él de años, porque es como un hijo para mí, ¿no? Pero confía de la actitud de Andrés, de votarlo de esa manera, creo que se equivocó. Te vas de mi sed. Yo creo que igual también no es... Creo que se exigió. ...no por ahí, no también es por una cuestión de prensa, ¿no? Porque obviamente... Creo que los dos están... Al haber tratado mal a Edwin Sierra, de la manera en que lo trató, es que hoy estamos hablando de ellos también y de los programas... Eso es importante. Y además, vamos a seguir hablando, porque nos vamos a una pausa y vamos a regresar con las invitaciones también. Manos dos rojos aquí en el show de las mañanas. No se muevan. Creo que me han engañado, ¿eh? Los dos. Un poquito, un poquito. Como no estoy en escándalo, estoy haciendo... Primera vez, primera vez. La payasita con Martin Barrett. Quiero un clic.